La responsable del área de la alimentación, Berenice, por favor, ¿por qué no les dices qué es lo que vamos a comer el día de hoy? ¿Pueda su nombre, por favor? Subteniente, Intendente, Berenice Carro Castillo. Ahorita estamos elaborando en la telesecundaria para 200 personas en el Salón Ejidal, que está aquí a cuatro cuadras. Estamos elaborando comida para 100 personas únicamente. El día de hoy vamos a dar una sopa de lentejas, de guisado va a ser carne molida, carne comenta con zanahoria y papa, frijolero frito, agua de fruta y de postre se va a dar una galleta. Es lo que se va a dar el día de hoy como comida. ¿Cuántas comidas sirven diarias? Tenemos tres comidas diarias, el desayuno que es a las 8 de la mañana, la comida es a las 2 de la tarde y la cena que se elabora a las 7 de la noche. Se va a mandar a hablar toda la gente y la gente se reúne aquí, se reúne que le pasa la hora de comer, pero para eso hay un proceso, porque yo lo les digo al principio, les pongo el antibacterial, luego se les explica cómo lo deben de usar, porque en este tipo de comunidades no tienen mucho que dan platear. Les damos una explicación y ya van pasando por cada uno de los puntos de abastecimiento. ¿Desde cuándo están? Empezamos desde el día lunes.